Hola Tecnofanaticos, ¿cómo están? Soy José de Tecnofanatico.com y hoy vamos a hacer el desenpaquetado del Motorola Droid Turbo Este celular inteligente ha sido enviado gracias a la compañía Verizon Vamos con el video Vamos con el desenpaquetado y en esta oportunidad no me aguanté más así que abrí la cajita para poder ver el celular y la presentación como ustedes pueden ver es muy elegante, aquí tenemos que, José, como me envían tiene una caja en color negro como ustedes pueden apreciar tenemos el logo de Motorola junto con el de Verizon este producto es en exclusiva para Verizon no se distribuye por ninguna otra compañía de comunicaciones en la parte posterior nos vamos a encontrar con alguna información de este celular y lo que vamos a hacer es retirarlo de la cajita y vamos a ver qué es lo que nos incluye Droid Turbo ¡Ajá! el equipo es espectacular en este caso nos han mandado en negro metálico parece como si fuese fibra de carbono ¿no? luego tenemos a cortar el equipo por aquí vamos a ver qué más tenemos por acá tenemos los respectivos manuales, guía rápida y acá lo más interesante también es este cargador que es un cargador rápido que nos va a proporcionar 8 horas de uso o sea, va a cargar el celular o la batería del celular en 15 minutos y nos va a proporcionar 8 horas de uso eso es lo interesante de este cargador y acá tenemos el cable USB, micro USB y eso es todo lo que ustedes van a encontrar en la caja de este celular viene con lo justo y necesario vamos a ponerse la cifra para que ustedes puedan verlo más bonito ahí está viene con lo justo y necesario para poderlo utilizar y ahora lo que vamos a hacer es retirar la laminita frontal la típica que nos gusta vamos a escuchar ese sonidito ahí va 1, 2 y 3 ajá ahora lo que vamos a hacer es darles a ustedes las especificaciones de este celular ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en los costados del Droid Turbo? en el extremo derecho nos vamos a encontrar con el botón de prendido y apagado junto con el botón de volumen luego en el otro extremo no vamos a tener absolutamente nada así que si estás acostumbrado a tener el botón en el lado izquierdo pero en esta oportunidad no vamos a tener nada en la parte superior nos vamos a encontrar con la entrada del auricular de 3.5 milímetros en la parte inferior nos vamos a encontrar con la entrada para el cargador ¿no? en la parte frontal nos vamos a encontrar con la cámara parlante luego acá vamos a tener los botones capacitivos y aquí tenemos dos pequeños orificios aparentemente es el micrófono y en la parte posterior nos vamos a encontrar también con dos pequeños orificios puede ser que sea el micrófono secundario luego tenemos por acá la cámara que en esta oportunidad pues Motorola nos arrende con 21 megapíxeles y tenemos doble flash en LED la parte posterior se ve como si fuese de fibra de carbono pero puede ser plástico es bien sólido la compañía nos presenta también otra alternativa ¿no? ustedes van a tener dos colores bajo esta modalidad es el color rojo metálico y el negro metálico y luego tenemos el color o digamos el material balístico en nylon ¿no? que de todas maneras eso le da un poquito más de grosor al dispositivo como también un poquito más de peso que eso ahora lo vamos a pasar a detallar dándoles a ustedes las especificaciones el Droid Turbo viene con el sistema operativo Android 4.4 KitKat y aparentemente se va a actualizar a Android 5.0 Lollipop la pantalla es de 5.2 pulgadas es Quad HD con una resolución de 2560 x 1440 con 565 ppi píxeles por pulgada la pantalla es AMOLED y también viene con Corning Gorilla Glass 3 el procesador es un Qualcomm Snapdragon 805 2.7 GHz de 4 núcleos el procesador gráfico es un Adreno 420 la memoria RAM es de 3 GB viene con versiones de 32 GB y 64 GB de memoria interna no expandible luego tenemos que cuenta con dos cámaras la posterior es de 21 megapíxeles capaz de grabar video en 4K y viene con doble flash en LD la cámara frontal es de 2 megapíxeles y es capaz de grabar video a 1080p conectividad wifi bluetooth 4.0 GPS NFC soporte de redes 4G LTE y pagos móviles tipo Google Wallet como también soft card resistente al agua pero no es que ustedes van a poder sumergirlo al agua es en caso que se encuentren en una lluvia por ejemplo va a resistir ese tipo de acontecimientos la batería es de 3.900 miliamperios y es capaz de poder durar las 48 horas según lo que Motorola nos proporciona en cuanto a información de la batería y como ustedes saben viene con el cargador turbo el cual nos va a proporcionar 8 horas de carga en solo 15 minutos de digamos perdón 8 horas de uso con solamente 15 minutos de carga luego tenemos que el peso el que viene con el material ballistic nylon va a tener un peso de 176 gramos y el que viene el que nosotros tenemos en este momento que es el negro metálico el rojo metálico va a tener un peso de 169 gramos uno lo va a poder conseguir por medio de la compañía Verizon que lo tiene en exclusividad y vamos a tener dos versiones una versión que es la de negro metálico o rojo metálico que va a tener un costo de 199 dólares el de 32 GB y luego tenemos el ballistic nylon que va a tener un costo de 249 dólares y viene con 64 GB vamos a prender el equipo y darles un pequeño tour ustedes pueden ver la pantalla es increíble como saben yo ya he prendido el equipo descargado algunas aplicaciones para darles ustedes un tour las primeras impresiones de este celular y puedo decirles que la pantalla se ve increíble ustedes en estos momentos la están viendo 5.2 pulgadas Quad HD ahí está vamos a desbloquear aquí estamos en la pantalla inicial y vamos a encontrarnos acá con esta burbuja que nos va a proporcionar ya sea la hora clima tenemos el porcentaje de la batería y también en caso de que tengamos un evento vamos a poderlo visualizar en esta burbuja superior luego en caso de que queremos ir a Google Now vamos a poderlo hacer desde la parte de abajo vamos hacia arriba ok Google ¿cómo está el weather hoy? y luego vamos a mostrarles acá tenemos ya algunas aplicaciones si se nos aplica aquí vamos a poder visualizar todas nuestras aplicaciones y si queremos widgets ya saben con la pantalla apretamos la pantalla por unos segundos y vamos a poder ingresar a los widgets vamos ahora a los settings vamos a encontrarnos también con varias aplicaciones que ya vienen por defecto que son de Verizon About the Phone vamos a Android 4.4.4 KitKat y como ustedes saben Motorola ha prometido que va a actualizar en este caso a Android 5.0 Lollipop vamos ahora a la navegación para que ustedes puedan ver la rapidez de descarga de nuestra página web Tecnico Fanático y ya está listo todavía no ya está ya listo ustedes pueden ver fluidez al momento de navegar y doble clic vamos a ingresar a este artículo y ya está entonces acá ustedes no pueden pedir más por favor tenemos uno de los procesores más rápidos hablamos de el Snapdragon a 2.7 gigahercios y 4 núcleos tenemos 3 gigabyte de ram una pantalla de 5.2 pulgadas con 565 pp píxeles por pulgada en fin más no podemos pedir vamos con uno de estos juegos vamos a Android Racing 3 para que ustedes puedan ver el tiempo de demora para poder abrir esta aplicación es un aval el equipo como les digo aquí tenemos el Galaxy Note 4 y este de acá que son los que cuentan con este procesador a 2.7 gigahercios y 3 gigabyte de ram tenemos una bestia de equipo aquí de verdad que espectacular ahora ojo que con respecto a la pantalla tenemos una pantalla 4 HD pero si es que no contamos con las aplicaciones optimizadas para esta pantalla pues lamentablemente vamos a disfrutarla posiblemente en en Full HD no vamos a salir de acá vamos a empezar al juego directamente ya estamos listos pero la pantalla como les digo se ve increíble los colores se ve espectaculares brillantes claros nítidos y no me imagino lo que es ser un juego a esta resolución como también películas a esta resolución se ve espectacular en este celular corre increíble como ustedes pueden ver vamos a chocar a estos Porch el único sitio donde podemos chocar Porch es en este juego después podemos ver que no se presenta ningún lag y el juego trabaja y corre pero de una manera espectacular entonces esto es un adelanto ¿no? de lo que nosotros vamos a recibir en este equipo la cámara me muero curiosidad de probar la cámara hablamos pues de 21 megapixeles tiene doble flash en LD y como podemos ver es es bien Android ¿no? vamos a encontrarnos con los settings o digamos la configuración en el extremo izquierdo jalándolo ¿no? y en caso de que queremos ingresar a las perdón a la galería de fotos pues ustedes van a poder ingresar moviendo la pantalla de extremo derecho a izquierdo entonces ahí ustedes pueden ver que es bien stock Android ¿no? y bueno más adelante vamos a darles el review completo el revisado completo de este celular en donde vamos a probarles de mucha más información y eso sería todo por el día de hoy ya son ya las 12 y 39 de la noche ojalá que les haya gustado este video no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba en caso les haya gustado no se olviden de suscribirse a nuestro canal seguirnos en estas redes sociales tanto Facebook, Twitter, Instagram y Google Class mi nombre es José de TecnoFanatico.com y nos vemos en un próximo video chao gracias si te ha gustado este video y quieres saber más sobre celulares inteligentes tabletas accesorios relojes inteligentes y muchas otras cosas más no duden en hacer clic aquí en donde dice suscribirse ya que nosotros diariamente estamos subiendo un video relacionados al mundo de la tecnología y en caso quieran seguir entreteniéndose con nuestros videos pues simplemente hagan clic aquí nos vemos chao gracias gracias